Ya estamos de regreso y vamos por la segunda probadita, segundo avance de redes sociales y comenzamos en Deportes Terra, los Ravens de Baltimore festejan el ganar al Super Bowl, pues hay demasiados videos ya en las redes donde demuestran con demasiada euforia este triunfo que obtuvieron y en la afición Joe Flacco, el MVP del Super Bowl. Ahora vamos a leer lo que nos están respondiendo nuestros amigos a través de la cuenta de Twitter y de Facebook también, pues nos dice Fermex que definitivamente lo que más le gusta es la afición del Puebla, pues los jugadores aún tienen altas y bajas en Jersey Poblano, nos dice que de plano su afición, Jorge Pastrana nos comenta que claro que sí es el equipo, el equipo el que le está gustando y a César Hernández le gusta más el director técnico del Puebla. Recuerde visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues tenemos de todo para nosotros las mujeres. Continuamos. ¿Qué tal? Pasamos rápidamente al tema de Lobos Vap, que con una gran reacción y actitud, sobre todo en la parte complementaria, consiguió el triunfo por marcador de dos goles a uno ante el conjunto de La Piedad. El pasado viernes con anotaciones de Diego de Sousa y el caso del mexicano Omar Tejeda, después de que Cavallo había puesto en ventaja al conjunto michoacano. Un conjunto universitario que con esta victoria llegó a nueve puntos para ubicarse en la tercera posición de la tabla general, solamente debajo del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que hasta el momento mantienen paso perfecto con 15 unidades. Le sigue Veracruz, que tiene 11 puntos. Y a destacar que el próximo fin de semana, Lobos Vap estará en el estadio Luis Pirata Fuente, visitando al conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz. Y afuera no ha ganado, ¿verdad? No, afuera dos derrotas en igual número de compromisos, tampoco ha hecho goles, perdió por la mínima diferencia contra Correcaminos y 1-0 en Celaya. No ha jugado mal de visitante el equipo de los Lobos, ha perdido por la mínima diferencia en los dos encuentros. El de Correcaminos le sacan el partido prácticamente... En el último minuto. En el último minuto y en el... O sea, que si fuera por decisión, hubiera ganado. Pues sí. Lástima que no me traigo. El empate, porque ha sido un... o ha practicado un fútbol muy mezquino, fuera de casa. Sí, es otro equipo cuando sale el... ¿Están de acuerdo que Lobos, si no asciende, es un fracaso? Completamente. ¿Verdad? Porque Lobos, ¿cuál es el objetivo de Lobos ascender? Han gastado cualquier cantidad de dinero. Han cambiado cualquier cantidad de jugadores. Han traído diferentes técnicos. Se ha invertido en un estadio. Se ha invertido en un estadio. O sea, quiere decir, si Lobos no sube esta temporada, no va a subir nunca. Es un fracaso. Sí, yo coincido. Ya bien, ¿eh? Ya empezamos a coincidir en el caso de Lobos. El problema es que solamente son seis partidos en casa y ocho de visitante. Y ya se fueron tres. Si se ganan los seis de locales, llegarías a dieciocho puntos. Pero si se pierden los ocho de afuera, no les va a alcanzar. No puede perder. Si quiere subir, no puede perder los ocho de afuera. Es que le está costando muchísimo empatio ajeno. Bueno, el caso de... No, no tanto como mal equipo. Bueno, ese no es un buen equipo. El sábado tiene una prueba de fuego contra Veracruz, que marcha en segundo lugar. Veracruz anda bien ahora, ¿no? Sí, arrancó bien. Tiene tres ganados y dos empatados. Once puntos. Y el que es una sorpresa es la universidad, ¿no? La UDG. La UDG. Que fue el primer lugar e invicto, creo. Cinco. De cinco, cinco. Fíjate. Quince puntos. El que se cayó fue Necaxa. Se cayó Dorado. Necaxa es último. Dorados es penúltimo. Y La Piedad es antepenúltimo. ¿Necaxa es último? Último. Solamente dos puntos. Después de haber sido el super líder. Ya cesaron a Jaime Ordiales. ¿Ya lo quitaron a Ordiales? Pues sí. Si es último, lo tienen que quitar. ¿A quién quitaron? A Ordiales, que era el... De Necaxa. Era el entrenador del Necaxa. Y Ordiales fue el que traicionó a Manolo en el América. Cuando estaba Manolo en el América. ¿Jaime Ordiales? El mismo. Para que veas las historias. Que se van entretejiendo. Vámonos al super tazón. A la información del super tazón. Vaya domingo que pasamos. Vaya partido. Que no quedó a deber. Pero ni un solo segundo. El super tazón número 47. Que se celebró allá en Nueva Orleans. Un lleno impresionante. Ahí las imágenes. Los padres de estos dos coach. Que llegaron finalmente al super tazón. Por un lado los cuervos de Baltimore. Y por el otro San Francisco. Este es el inicio precisamente de la segunda mitad. En donde dio un golpazo. El equipo de los cuervos. Se ponía en ese momento 28 puntos a 6. Y parecía que todo iba a ser cantar y coser. En este super domingo. No obstante. El conjunto de los 49 de San Francisco. Ahí cuando estamos viendo el apagón histórico también. Se fue la luz allá en Nueva Orleans. Se quedaron con la mitad del estadio encendido. Por supuesto no se podía continuar el partido. Los jugadores por más movimientos de calentamiento que hacían. Tardó 36 minutos en regresar la electricidad. Y parece que la energía también regresó para San Francisco. Ernesto que tuvo un regreso de 20 puntos. Así es. Tenían una desventaja de 22 puntos. Al final alcanzaron a reaccionar. No les alcanzó el partido. Que termina con una jugada polémica. Donde San Francisco en cuarta oportunidad. Tenía las chances de darle la vuelta al marcador. Al final los cuervos de Baltimore se adjudican su segundo Super Bowl. Tomando en cuenta que en el 2001 ya habían sido campeones. También con varios jugadores que ayer vieron acción. En el caso de Roy Luis. Que terminó en ese 2001 siendo el más valioso. Ayer fue Joe Flacco. Denominado el MVP de los cuervos de Baltimore. Que así coronan una temporada de altibajos. Pero con un cierre de manera espectacular. En el tercer fútbol americano le dije a Pablito ayer. Déjame hablar con Jimmy el Griego. Mi amigo de Las Vegas. Entonces me dijo. Apuéstale a los cuervos. Y en el primer cuarto. Se va a decidir este juego. Diciendo. Primer cuarto. ¿Qué pasó? Primer cuarto. Los cuervos ganaban ya por una considerable ventaja. Ya les sacaban una considerable ventaja. ¿No le hiciste caso a los ricos? No, no, no. Yo siempre fui con cuervos. Pero no. Me dio la información hasta ayer. Bueno. Ya está. Bueno. Y un supertazón que se define. Ahora, sin entenderla al juego. Realmente un partido muy interesante. ¿No? Sí, que se define en el último cuarto. Muy peleado. Muy peleado. Muy peleado al final. Luego hasta el apagón también. Y un medio tiempo espectacular. Oiga, regresar. Sí. ¿Cuándo ese touchdown de cuántas yardas? 108 yardas. Es saliendo para el segundo tiempo. Reciben la patada. Exacto. 108 yardas de Jones al anotar una carrera y devolver la patada. Cuando se supone que el otro equipo iba a salir preparado. Sí, viene a cambiar la historia. Y el partido se define en la última serie ofensiva precisamente de los 49ers. Ahí está. Precisamente tuvieron cuatro oportunidades estando en la yarda seis de los cuervos. Fallaron en las tres. Y en la última jugada, en cuarta oportunidad, ahí está precisamente el momento. Viene un pase que no, no, mucho se discutió. Ahí viene, esa fue la tercera oportunidad. Esta es la cuarta oportunidad. Mucho se discutió si había interferencia precisamente de pase. Sí, sí lo hay. Sí hay un jalón. Después de las primeras cinco yardas puede haber contacto. Sí que eso. Y ahí está. Ahí está precisamente la jugada. El coach de San Francisco estaba vuelto loco. Ahí está precisamente agarrándolo. Aunque el criterio de los árbitros, en este caso, tiene mucho que ver si el balón es atrapable. Y es ahí donde precisamente entra el criterio de los de los referentes. Al final la campaña termina como inició con muchos problemas en arbitraje. Recordar que había una huelga por parte de los hombres de blanco y negro. Pero muchas fallas en cuanto a las decisiones en los primeros compromisos que afectaron a varios equipos. Y así termina este Super Bowl con una decisión muy polémica. Aunque al final el criterio era de que ese pase jamás iba a ser atrapable. Exactamente. Y con 12 segundos, los cuervos de Baltimore prefieren el llamado safety, la autoanotación, para consumir 8 segundos. Algo que lo esperaban todos menos la defensiva de San Francisco. Tardó muchísimo en reaccionar. Le gana en la banca. El Super Tazón se lo gana en la banca porque ya no le da la oportunidad de regresar con el ovoid. Ahí está. Cuervos de Baltimore obtiene su segundo título. La primera vez que pierde San Francisco, un Super Tazón había ganado 5 en sus 5 apariciones. La sexta fue la vencida finalmente. Y ayer San Francisco... Oiga, ahora la resurrección en Baltimore, ¿no? Una locura, va a ser una fiesta, ¿no? Y el retiro precisamente de... Y también se va a analizar muchísimo el apagón. Porque es algo que no puede pasar en eventos sumamente importantes. Que al final pudo haber cambiado la historia. Que va a dar para hablar, ¿no? A lo largo de la semana. ¿Qué se verá? ¿Qué tendrá más espectadores? ¿Este Super Bowl en la televisión a nivel mundial o una final de fútbol? El Super Tazón. Es el espectáculo más... ¿El Super Tazón más que una final de fútbol? No, no, pero en Estados Unidos. No, 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 en el mundo. Ah, no. En el número de aficionados en el mundo. No, el fútbol. Sí, como no. ¿Una final de la Copa del Mundo? ¿Es más visto el Super Tazón? No. No sé. ¿Está aprobado, señor? No, no. El Super Tazón lo ve muchísima gente, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos es... Sí, eso es definitivo. Es una locura. No, no, pero yo digo a nivel mundial. ¿Una final de fútbol o Super Tazón? A ver todos. ¿El Super Tazón? Yo siento que sí. Y muchas veces, señor, bueno, cabe mencionar a nosotros las mujeres por el simple hecho de acompañar a los novios y así vamos a ver el Super Tazón. El Super Tazón es el evento más visto como evento, como un solo día. El mundial de fútbol es, por supuesto, que tiene muchísimo más... No, 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 no. Yo digo el último partido. ¿Está comprobado? Obviamente es más... No, pero la publicidad del Super Tazón. ¿Por qué será? Por Estados Unidos. Porque el mercado es Estados Unidos. Eso sí. Y el fútbol, por ejemplo, en Europa, abarca un mayor número de personas y no es tan caro. En relación a lo caro que es anunciarse en el Super Tazón. Porque los empresarios de Estados Unidos son los que mandan. Vamos a revisarlo. Es muy interesante el tema, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Eso. Además, el Super World te ofrece un espectáculo al medio tiempo que hace a muchas personas que no les interesa el fútbol americano. Solamente vean ese partido por lo que va a ocurrir en el descanso. Y todo lo que hay alrededor. Claro. Vamos a la pausa. Regresamos a la recta final de Tribuna Deportes.